Realmente muy emotivo, muy emotivo contar con el apoyo de las organizaciones de Río Cuarto, no solamente los representantes de nuestros claustros, de nuestros estudiantes, nuestros graduados, docentes y no docentes, sino también ese respaldo que uno siente de la comunidad de Río Cuarto que para nosotros es fundamental porque es a quienes nos debemos en definitiva. Nosotros esperamos que se escuche el mensaje que se está dando del sistema universitario y de la educación en general porque si no estamos en un verdadero problema. Ojalá a quienes correspondan y que tienen que efectuar todo el diálogo posible para solucionar los problemas sientan este mensaje.